domingo 21 20 21 de diciembre aproximadamente son las ocho y media estamos en gredos hay mucho hielo tenemos intención de ir hasta la laguna y desde allí buscar una canal para subir al molesto hay un anticiclón muy bonito solamente el que dice este empedrado no pensó mucho en el invierno ni de guay ni ah a mí ya no me para nadie más es la performance de la montaña te lo pone así para que lo vislumbres un minuto y luego pues ahora viene a lo mejor una nube y te jode y se te ha quitado la imagen bonita esto es para ti ahora no hay más y y y y y y ¡Suscríbete! Y aquí viene, su majestad, la reina del hielo. Me habían dicho que hayan puesto una escalera mecánica y no, ¿eh? Me. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Oh, sí, bonito! Y ante vosotros, la reina de Gredos. Bueno, majestad, explíquenos qué se siente siendo la reina de este paraje. Pues nada, esto es mío, este es mi pioles de mando y hay que hacer lo que yo diga. Esta es mi corona, es efímera como todo, ahora está aquí y dentro de nada pues no estará. Mirad, mirad qué bonita. Y así me proclamo la reina del invierno y de Gredos por lo menos del año 2020. A sus pies, majestad. Muy bien. ¡Ábreme huella, plebeyo! Yo creo que ya está.